Quien quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. Buenas tardes, Peti. Buenas tardes, señor. ¿Quién es? Leonardo. Hola, Leonardo. ¿Cómo te va? Bien, acá. Con un poco de esperanza. Con un poco de... ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! Nunca debe... No existe eso de un poco de esperanza. ¿O hay esperanza o no hay esperanza? Hay esperanza. Hay esperanza. Sí. Sí. Hay esperanza y... ¿Dónde está? Mucho amor, también. ¿Dónde? Este... Hay esperanza y mucho amor. Sí. Te cuento la historia. ¡Acá lo que sobra es amor! ¡Acá también! Sí. Sí. Todo comenzó. Leonardo, ¿cuánto hace que necesita una mano? Dos años. ¿Dos años? Sí. Sí. Hace dos años. ¿Cuántos días son dos años? ¿Dos? Eh... Eh... Bueno... No, no, no me sale. No, no. Estoy nervioso, estoy nervioso. No, no, no. Está bien, está bien, pero... Adelante, adelante. Sí. Bueno, eh... No, no, no. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Haga la cuenta, haga la cuenta. ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? ¿Cuántos días son dos años? No me sale, no me sale ahora, Peti, no me sale. Bueno, arranquemos por el principio. ¿Cuántos días son un año? Un año, 365 días. Entonces, ¿cómo averiguamos cuántos días son dos años? ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Bueno, ahora no, no, no. Ando mal para las cuentas, ahora. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Leo, Leo, Leo. Sí, sí, sí. Si un año son 365 días, ¿cuántos días son dos años? ¿Cuál es la operación matemática que habría que hacer? Eh, no, no me sale, no me sale, no, no. ¿365 por 2 o 365 más 365? ¿Y? ¿700? Ah, no, 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 no. Hazlo mal, hazlo mal para las cuentas, hazlo mal. ¡Eh, momento de darle una mano a la gente! Ay, Dios. No pasa nada, es muy difícil. Ten calma. Leonardo, tranquilo. Sí, sí, sí. Acá lo que importa es el amor. Claro, sí, es importante. No son los números. Sí. Los únicos números que nos interesan son los del latido de tu corazón, Leonardo. Sí, eso es cierto. Las pulsaciones que tenés. Sí, sí, sí. Y... Leonardo, todo comenzó. Todo comenzó. Todo comenzó en el 2019. En agosto del 2019. Agosto del 2019. ¿Qué pasó? En agosto del 2019. Me gusta, ¿qué pasó? Fue un viernes que yo tenía justo libre. Viernes, viernes. Y saliste a bolichear porque... ¡Para la zona! Claro, no había pandemia. No, 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 no había nada de eso. Estaba en casa y bueno, y yo justamente estaba con la aplicación Badoo. Hola, 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 hola. Y bueno... Pará, pará, pará. Leonardo. Badoo, ¿vos qué aplicación dijiste? Badoo. Badoo. Sí. No tengo claro para qué significa, para qué sirve la aplicación. Y bueno, para conseguir pareja. ¿Es para conseguir pareja? Sí. ¿Por qué no me avisan antes? Debe ser un pará. No, pará, Badoo. Sí. Leonardo, no tengo, ni tuve Badoo, ni la oportunidad de entrar. De Badoo, sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Me bajo la aplicación Badoo? Sí. Te bajaré la aplicación, bueno, te abrí una cuenta y bueno... ¿Tengo que poner mi foto? Sí. ¿Y qué pongo? La foto real y bueno, después lo que quieres, lo que estás buscando. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? Por ejemplo... La de la Dunga. Traca, traca. Yo puedo poner, soy Peti, tengo 36 años. No soy yo. Sí. Ahí va. No, sí. ¿Qué más? Quiero mover la marioneta. Quiero mover la marioneta. Quiero mojar el bizcocho. ¿Cómo voy a poner, quiero mojar el bizcocho? ¿Cómo voy a poner eso en Badoo? Necesito mojar la nutria. ¿Pero cómo voy a poner, necesito mojar la nutria en Badoo? Sí. O sea... Quiero que me picotee la gaviota. ¿Cómo quiero que alguien me picotee la gaviota? No. Leonardo. Sí. Leonardo, hay que ser más elegante. Tocame el mamotreto. ¿Cómo? Tocame el mamotreto. No. Leo, 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 Leo. Sí, sí, sí. Hay que ser más elegante, ¿no? Sí, hay de todo. Ahí hay de todo. Y bueno, yo, por lo general, no buscaba nada para la joda. Sí. No conocer a alguien para formar una... Primeramente conocernos y después... Ver qué pasa en casa, cómo andamos. No sé, me voy a colgar algo en Badoo. ¿Ejemplo? ¿Qué hago? Pongo, soy... ¿La pregunta? Peti, soy comunicador de radio y televisión. ¿Y después? Sí. ¿Es así? Sí. Y me gusta... Me gusta... Me gusta dormirme en el sillón. Además, todo eso. Me gusta comer como un sapo hasta... Con una pelorita. Hasta reventar. Es cortito. Es cortito. Sí. Leonardo. Sí. Estamos locos, estamos locos. Leonardo, bueno, te pusiste en Badoo una foto... ¿Pusiste una foto linda? Sí, claro. Con esa cara... Entre uno pone la más linda, ¿no? Claro. ¿Qué foto pusiste? Así que de canchero, mirando a la cámara. Claro. Sí, sí, sí. Decime que no pusiste una que te sacaste en el baño. ¿De nudo? No, no, no. No soy de eso. Viste que hay gente que... Viste que hay gente que se saca... Ni mostrando físico ni nada de eso. Muy bien. Solamente era la foto de simpático y bueno. Muy bien. No entiendo la gente que se saca fotos en el baño y muestra el inodoro, muestra una cosa que es... Sí, claro. Me mandaron a desnudarme al baño. Pero... ¡Ey, estás en pelota! En bola. En bola. Leo, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Vos pusiste eso y alguien te machió? Sí, yo vi una persona, una muchacha y... Por suerte, mirá, si hubiese sido un elefante. Y bueno, le puse que me gustaba y bueno, en eso ella me puso también y bueno, y ahí empezamos a charlar. ¡Ay, Dios mío! ¿A vos te gustó la foto que subió ella? Sí. ¿Y qué foto tenía? ¿Qué era? ¿Qué era la foto? Decime. Eh, así, común, así, sonriente. Sonriente. Y este, y está ahí, me gustó, me gustó y bueno. Este, y ahí me dio la oportunidad de, bueno, empezar a chatear y este, y bueno, y hubo onda ahí. Onda, muy bien, muy bien. Hubo mucho onda, porque yo soy, vamos a decir, soy una persona muy respetuosa, porque me gusta ser así, soy, me criaron así. Sí, no, bueno, pero aparte de que te hayan criado así. Banana. Esta, no, una cosa es ser respetuoso y otra es un banana. Este señor es respetuoso y se lo siente así. Leonardo, escucho tu voz, tu forma de expresarte y escucho el respeto. Paloma, paloma, paloma. No, no tiene nada que ver. Leonardo, Leonardo. Sí. Entonces, estábamos en que empezaste a chatear y escribirte con esta chica. Sí. Sí. Se pasaron el teléfono, Whatsapp. Sí, eran las siete de la tarde y bueno, empezamos a hablar y bueno, y ese mismo día coincidimos en conocernos. ¿El mismo día? Sí. ¡Hala, pocha! A ver, me parece muy bien esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo aprovechando que, bueno, tenía libre ese día. Sí. Y ella me dijo que sí y bueno, a eso de las ocho de la noche nos encontramos. Bien, o sea que a la hora de hablarse por primera vez, se encontraron. Sí, sí. No siempre pasa esto, ¿eh? Me gusta. No, no, no. Leonardo, ¿y qué pasó? Y bueno, nos encontramos y bueno, nos fuimos a una rambla y bueno, nos pusimos a conversar de todo, bueno, de nuestra vida y bueno, nos quedamos toda la noche hasta el otro día. Atención. ¿Y les afanaron? ¿Vino alguien? ¿Les afanaron? ¿El celular? ¿Se quedaron? ¿Dónde? Momento, a ver, esto, yo tengo que saber, la gente lo quiere saber. Podría ser peligroso. ¿Ustedes se quedaron en la rambla, en Montevideo o en el interior? No, no, acá en Montevideo. Bien. ¿A qué altura de la rambla? ¿En auto, en moto o caminando? En auto y en la rambla del cerro. ¿Y se quedaron toda la noche adentro del auto? Toda la noche. Hay que tener coraje. Hay que tener coraje. Sí. Sí. Leonardo. Sí. Increíble, ¿no? ¿En algún momento durmieron? Sí, claro. Pero... Para un momento. Pero... O sea, ustedes empezaron a escribirse a las 7 de la tarde y pasó algo tan mágico... Sí. ...que a las 8 de la noche ya estuvieron juntos. Sí. Sí, porque hubo mucha... ¿Mucha? ¿Cómo es? Mucha conexión y bueno... Conexión, conexión. Tanta conexión hubo que se metieron en un auto a las 8 de la noche... A por ranta. Y no se... No se fueron hasta la mañana siguiente. Pero... Sí, no, no. No, no. ¿Qué pasó? Nos pasamos... Pasamos lindo. Pará, pará. ¿Pasó algo? Durmieron, durmieron, sí. Sí, durmimos, sí. Porque justo el auto mío tiene los asientos que se hacen cama. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es un coche cama? ¡Dios mío! ¿Qué tipo de auto tiene un auto que tiene el coche cama? No sé. Renovante. Está bien. ¿Todo hacia atrás? Todo hacia atrás. ¿Y? ¿Leonardo se besaron? Sí, sí, más bien. Bastante, bastante, bastante. ¡Ush, ush! ¿Y se disfrutaron así físicamente, íntimamente? Atención. Sí, claro. ¿Hubo sexo en el auto? Sí. Sí. ¿No es peligroso tener sexo en el auto? No sé. Primero, creo que debe estar penado por ley, pero... Pero hagámosle cuenta que no, pero... Estaba tranquila la zona y, bueno, yo, vamos a decir, me sentía... Con ganas. Me sentía bien, y bueno, con lo que yo quería con ella. No que era para el momento y después, choco, te vaya bien. Bueno, no sé, se quedaron... La primera noche ya intimaron. Estos dos están... Perfectamente podría ser algo solo sexual. Claro, sí, 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 como pasan a veces. Claro. ¿Fueron al asiento de atrás o al asiento de adelante a tener sexo? No, al asiento de adelante. Ah, porque se... Claro, al reclinarse todo, ¿no? Claro. Al reclinarse todo, ¿usted fue para el asiento del acompañante o el asiento del acompañante? El asiento del acompañante. Bien. Ah, para no tocar los pedales. El auto. ¿Dónde está el auto? ¿Se empañaron los vidrios, Leonardo? Sí. Sí, creo que sí, porque no me acuerdo ahora, pero creo que sí. Porque era pleno invierno. Invierno. Agosto, 2017. Agosto. Un 21 o algo así de agosto. Perdón, 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 perdón. Tempone, Tempone me metió el tema de Titanic. ¿Me lo puede explicar? Metió Titanic. ¿Viste Titanic? Sí. Sí, sí, ¿qué pasó? La escena de... De Jack. De Jack en la cachila, en el auto. La mano empañada. Ah, la mano empañada. ¿Te perdonás? Está bien, sí, bueno. ¿Se empañaron los vidrios? Sí. No, está bien, perdón. O sea, me equivoqué yo, o sea... Mucha tele, mucha... Vos me metés Titanic y yo digo, está segundo el barco. ¿Pero es un auto? Sí, la odió. Ah, bien, perfecto. ¿Leonardo? Sí. ¿Leonardo? Sí. Ella en algún momento dijo, no, 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 me parece que te vas apurando acá, yo no... Fue consensuado. Sí. Fue consensuado, fue de los dos. Bien, qué lindo, cuando hay amor, cuando hay química. Sí. Cuando hay conexión... El auto de mí era en la... ¿Qué le pasó? Si tenía el freno de mano puesto, ¿no, Leonardo? Bueno. Leonardo, sigamos adelante. Sí. ¿Qué pasó después de que amaneció? Eh, bueno, ya que ya habíamos hablado, bueno, de las situaciones, de que yo vivía con mi madre... Yo vivía... ¿Con su madre vivía? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tiene usted, Leonardo? Sí. Yo, 45. ¿Qué se llama? ¿Qué es? ¿45? Sí. ¿45? Atención. ¿Vive con su mamá? Pero... ¿Usted qué pasó? ¿Se casó? ¿Formó familia? ¿Fracasó y volvió con la mamá? ¿O nunca se separó de su mamá? ¿Cómo fue? ¿Usted es soltero? Sí, yo estoy soltero. Tengo tres hijos. Ah, bien. Tiene tres. Sí, sí. Está bien. Estoy divorciado. Divorciado hace... 6, 7 años. Ah, bueno. Pero formó familia entonces. Sí, sí, sí. Yo había formado. Bien. No es que vivió toda su vida con mamá. ¿Qué pasó? No, no, no. Yo, este... Yo ya, antes de mi primer hijo, este... Ya me había ido a vivir. Claro. Bueno, como toda pareja. Y bueno, pasamos muchas malas, buenas y... Sí, claro. Así que después... Bueno, y tuvo tres hijos y cuando usted se separó, volvió a la casa de mamá. Sí, sí, sí. Cosa que suele ocurrir. No digamos que está bien o está mal, pero suele ocurrir. ¡Mamí! No, uno ya es grande. Sí. ¿Usted ve a sus hijos? Está bien. Sí, sí. Bien. ¿Tiene buena relación con su ex? Sí, sí, sí. Es importante. Bueno, Leonardo, entonces, ¿qué pasó? Bueno, en todo eso que estuvimos hablando, bueno, ella estaba viviendo con la madre, porque ella ya había tenido una relación media... ¿Conflictiva? ¿Conflictiva? Sí, conflictiva, que bueno, la pareja la maltrataba y maltrataba a los hijos y bueno. Bien, o sea que ella también vive con la madre. Sí, en ese entonces vivía con la madre, sí. ¿Cuándo? En el 2019. Leonardo, usted vive con la madre, ella vive con la madre. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Helal? ¿Qué edad tiene ella? Ella, ahora, 30. Sí. ¿Usted, 45? Sí. ¿Ella, 30? Sí. 15. ¿15 años de diferencia? Lo que todos sueñan. Total. Qué lindo, ¿eh? Bueno. Sí. Sigamos adelante. Leonardo. Sí, ¿qué pasó? Y bueno, ese día, ese día, no, esa noche, este... Pasaron cortas. Sí, pasaron. Después que pasó todo eso, este, bueno, quedamos en que si ella quería irse a vivir conmigo. Opa. Sí, para, 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 para. Yo no me corto la... ¿Ustedes están escuchando lo mismo que yo? ¿Entendieron lo mismo que yo? Leonardo, yo no sé si entendí... Yo no sé si entendí mal... De Bedú, sí. Escuchame, Leonardito. Sí. ¿Yo entendí mal o el primer día que se conocieron ya estaban hablando de irse a vivir juntos? Sí. ¡Hola, pucha! El primer día. ¿Vamos a dejar morir este amor? Sí. ¡No! Pero, ¿no es muy apresurado? O tuvieron... Ya, 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 ya. Para ser compañero, como toda una... Como... Una segunda... Segunda familia. Sí. Bien. Y, bueno, la situación de ella, este... Vamos a decir, era, vamos a decir, nada, pasantía ahí en la casa porque, claro, este... Todo bien con la madre, pero está... ¿Cómo? ¿Qué pasa con la madre? Ella, ella todo bien con la madre, pero está, este... Sí. Este... Como todo, ¿no? Cada uno quiere su... Vivir, este... Con su pareja, eso. No entiendo. A ver. No entiendo. Bueno, ella no quería estar viviendo con la madre. Ella quería... Sí. Bueno, como todo, ¿no? Sí. Tener una pareja para... El casado casa quiere. Claro, sí, sí, sí. Sí. Bien. Leonardo, ella quería... ¿De quién fue la primera vez? ¿Quién fue el primero en decir, vamos a vivir juntos? Yo le dije. Bien. Muy bien. ¿Y ella qué dijo? Sí. Está, me dijo que sí. Yo le dije que iba a hablar con mi madre, que... Está, obviamente, le iba a decir que no... Que yo hacía meses que estaba saliendo con ella, que no la había conocido recién. ¿Usted le iba a mentir a su mamá? ¿Los tres? ¿Usted le iba a mentir a su mamá diciéndole... Que había conocido a esta chica hace meses y no esa misma tarde? Claro. ¿Para llevarla a la casa donde vive usted con su madre? Sí, sí. ¿Sos boludo? Sí. ¡No, no! Leonardo. Sigamos entonces. Y bueno, esa tarde, bueno, al otro día, bueno, yo la llevé para la casa y en el auto. Y bueno... Y volvieron a reclinar los asientos adelante, ¿no? Porque manejar con el asiento caído en poscama debe ser medio complicado. No vi, no vi nada, no vi nada. Sigamos adelante. Y bueno, la llevé para la casa y bueno, me fui para mi casa y ahí después le comenté a mi madre. Sí. Bueno, le dije que está. Yo hacía meses que estaba saliendo con nadie y bueno, está. Que yo quería que ella se viva conmigo. Y está, y mi mamá me dijo que sí, que no había problema. Muy bien, mamá. Muy bien. Impresionante. Ahora, vos sos un mentiroso, ¿eh? Atención. Tira más que una yunta de bueyes. Sí. ¿Eh? Porque mentirle a la madre... Es que no hay nada. Mentirle a la madre es una de las cosas que están castigadas por el señor. Sí. Vos no podés mentirle a tu madre por una loca que conociste la noche anterior. Bueno, esto es una locura, pero no importa. Se entiende. Qué ojo, no está mal, ¿no? No está mal. Pero... Pero el amor es así. La chucha. Y la chucha también. Bueno, Leonardito, sigamos. Y bueno, mi madre me dijo que sí. Y tal, después yo le comenté a ella. Y bueno, en la semana se vino a vivir conmigo. Vamos a buscar las cosas a la casa de la madre. Sí. En el auto. Y está ahí. Ella también le dijo a la mamá, conocí a un chico hace dos meses. O le dijo la verdad. Lo que pasa es que la madre no se mete. No se mete en las cosas de los hijos. La familia creció. Ya son grandes y bueno. Está bien, pero vos también sos grande y le mentiste a tu mamá. Vos tenés 45 años y le mentiste a mamita. Sí, bueno, está, pero... ¿Cómo? Vamos a decir... ¿Eh? Ella es... Vamos a decir, era terrible compañera. Sí. Porque la ayudaba mi madre. ¿Quién? Ah, ¿tu pareja? Mi pareja. Sí. Mi pareja la ayudaba a mi madre. Sí. Le cocinaba, lavaba los pisos, hacía todo lo de la casa. Qué lindo. Bien, bien, bien. Sí, sí. ¿Leonardo? Sí. Vos no conocías a tu suegra. O sea, a la mamá de tu chica. No, la conocí después. ¿La conociste el día que fuiste a buscar las cosas? Sí. Qué situación incómoda, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Qué situación rara. De la calle nomás. La conocí de la calle. Ahí está, de lejos. Hola, señora. Venga a llevarme las cosas de la nena. Leonardo, sigamos adelante. Y bueno. ¿Tu novia, entonces, te fue a... ¿Te acompañó? Sí, me acompañó. Y bueno, este... Llevamos las cosas para casa. Sí. Ahí, bueno, empezamos a convivir. Este... Y todo lindo. Todo mucho amor. Felicidades. Como compañera, yo llegaba del trabajo, me esperaba con la comida pronta. Este... Vamos, todavía. Y bueno, como es, también era muy... Era como una segunda madre para mis hijos, también. Bien. Porque... Ella se mudó sola o se mudó con sus hijos, también. El tema fue esto. Ella tiene tres hijos. Una nena y dos varones. Sí. ¿Qué pasa? La nena, la hija de ella, vivía con el padre. Sí. Pero, como el padre andaba en cosas raras, ella me dijo, de la hija y eso, que estaba preocupada, porque estaba mal ahí en la casa esa, y bueno, y tal, yo le dije, no hay problema. Digo, yo hablo con mi madre y, bueno, nos la traemos para casa y tal. Yo la iba a querer con una hija también. ¿Y se fue a vivir también con sus hijos? Sí. Hablamos con mi madre. Bueno, yo hablé con mi madre y le comité. ¡Tiene el cielo ganado! ¡Dios mío! Permiso. Adelante. Leonardo, sigamos adelante. Se llenó entonces la casa. Sí. Y bueno, hablé con mi madre y me dijo que sí, que no había peleado más. Y bueno, acá, y la trajimos a vivir con nosotros y todo bárbaro. Y bueno, los otros hijos, bueno, vivían con la madre. Bien. ¿Cómo sigue esta historia? Y bueno, y después, digamos, todo bárbaro, con los meses, siempre igual, íbamos a compañera, íbamos para todos lados. Con los meses, con los meses, dijo. Sí, sí, con los meses, sí. Con los meses. Sí. ¿Enero? ¿Febrero? Sí, todos los meses, se la conocí en agosto, octubre. Después de agosto, después de agosto, ¿qué viene? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, inciente. Claro. Y así pasamos a los... Y así hasta llegar casi al año. Sí, ¿qué pasó? A raíz de... Pandemia, pandemia, pandemia. No, antes de la pandemia. A raíz de esos meses, mi madre estuvo internada un mes en el CTI. Oh, ¿está bien ahora? Ella está bien ahora, sí. Ah, bueno, mandale un beso. Gracias. Bueno. Y bueno, y ella me acompañó, acompañó a mi madre también. Muy bien, me gusta. ¿Ahí? Sí, sí, tú en las buenas y en las malas, siempre ayudándola a mi madre. Sí. Y bueno, después, bueno, se llevaba bien, sí. A lo primero se llevaba hasta cuando la conoció a mi ex mujer, cuando yo iba a buscar a mis hijos. Sí. Se llevaba lo más bien. Incluso hablábamos y todo, y ella hablaba con ella, hasta que después, bueno, como todo, ¿no? Atención. Eh, me da celosa, se ve, mi ex, digo, y empezó a haber problemas ahí, pero... ¡No! Pero está, no, o sea, eso no fue la causa de la separación de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, un momento, ¿se separó? No, no, no. Sí, yo me separé de mi ex. No, no. ¿Para, de su ex o de la chica que fue a vivir a la casa de su madre? No, de la chica esta que estaba viviendo conmigo. Ah, entonces, bueno, no, es su ex, se separó. Se separó. ¿Por qué se separó? Porque después que mi madre estaba, tuvo, después del mes internada, vamos a decir, le mandaban una dieta. ¿Y se separó por la dieta? No, no, lo que pasa que mi madre, lo que pasa a raíz de mi madre que tuvo ese mes... Le cambió, le cambió el humor. Le cambió el humor, claro, y le molestaba todo. Bueno, en ese mes que estuvo internada, en casa pintamos, le pintamos el cuarto a mi madre. Sí, 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 sí. Últimos pila de cosas. Sí. Bueno, mi madre, así, mal, 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 porque no le gustaba. Vamos al grano, valor. No le gustaba. Cómo había quedado el color y eso. Pero no le gustaba cómo quedó el color, le pintaron el... Ay, Dios mío. Le pintaron el cuarto. Claro. ¿Color? ¿Color? ¿De qué color? La verdad no pintaba un rojo. Un rojo medio oscurito ahí. ¿Rojo? ¿Un quilombo? Es un quilombo. Eso, eso mismo, eso mismo, dijo mi madre. Sí. ¿Y sí? Para, ¿le pintaron de rojo el cuarto? Alguien que me alcance el bisturí. Es un gualicho eso. Alguien que me alcance el bisturí. Le quisieron hacer un gualicho. Rojo en las paredes y en el techo blanco. ¡Hola, pucha! ¿Y la sede de River? No. Quedó lindo, quedó lindo. Quedó lindo, quedó lindo. Un desastre. Dale y... Bueno, cuando yo me iba... Bueno, a raíz de todo esto, cuando yo llegaba del trabajo, bueno, siempre había problemas con mi ex, que no le gustaba. Pará, pero si tu ex le ayudó mucho a la vieja. Sí, pero se empezó a meter, vamos a decirle, este, cosas malas, ¿no? Este... Y bueno... ¿Cómo le empezó a decir cosas malas? Vieja chota. Claro, porque se empezó a meter con los hijos de ella. No, ¿quién? Tu mamá. De mi madre. No, no, no. No. Por ejemplo, ¿qué cosas? Silencio. Y porque, claro, vamos a decirle, ella tenía... Los tres hijos que tiene son de, así, diferentes padres, ¿no? Los tres de... ¿De tres padres diferentes? Sí. Ay, mi cabeza. Suele pasar. Dale, ¿y? Sí, sí. Y bueno, y este... Y bueno, ella no, vamos a decir, después de todo lo que le ayudó, este... Obviamente cualquier mujer no se va a aguantar todas, este... Esas cosas que le dice, y bueno, este... Y yo, vamos a decir, no quería irme a vivir a otro lado porque, está, no... Sí. Mi madre estaba en la situación, me abraba, y está. Sí. Este, no quería dejarla sola. ¿Y? Y bueno, y a raíz de todo eso, este, bueno, nos separamos y, bueno, y está, y ya me dijo... ¿Por qué se separaron? Porque, claro, ella se quería ir a vivir a otro lado y que alquiláramos. Claro, ella en un momento usó como trampolín... Y sí. ...la casa de su mamá para... Después, sí, irse a vivir con usted a otro lado, ¿cierto? No, no, si no, no era trampolín, sino porque, justo, mi madre estaba bien, lo que pasa es que, justo, cayó eso de salud y, bueno, este... Y está, y mi madre dentro de todo tiene su carácter. Podrido, sí. Y está, y con eso, bueno, quedó mal. Y, bueno, y en ese momento, está, yo no quería irme, pero eran tantos los problemas que tenía con mi madre y después los problemas que tenía con mi ex también, que le llenaba la cabeza a mi madre, este, bueno... No, no sé cómo es. ¿Usted dice que su madre los echó? Mi madre la echó a ella. A la tensión. Y a mí también. ¿Alguien que me alcance el bisturí? No. ¿Alguien que me alcance el bisturí? No, no. ¿Alguien que me alcance el bisturí? No. ¿Leonardo? Hola, puja. ¿Tu mamá echó a tu novia de la casa? Sí. Pero no lo había recibido bien. Y es a mí, ahora. Y después, y después, este, le pedía perdón, que no se fuera. Mi mamá todas las mañanas, con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama, no existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Esa loca. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. El chango, nieto. Toda su vida, toda su vida. No lo puedo creer. Toda su vida laburó sin parar. ¿Dónde está? Toda su vida, el laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. La vieja, te cayó. Leonardo. Sí. Sigamos adelante. Tu mamá echó a tu mujer. Sí. Y te echó a vos. También, en un momento me echó a mí. ¡A la suera! ¿Por qué los echó? Sí, porque estaba... Estaba inconsciente todavía de... Porque hacía unos días que había venido del hospital. No. Sí. Claro, no estaba bien, digamos. No estaba... Claro. Emocionalmente no estaba bien. Sí. Claro. ¿Y usted qué pasó? Pará. ¿Y usted qué pasó? ¿Se quedó con su mamá? Claro. ¿Y su mamá lo echó a usted después también? Bueno, después no. Pero después... Bueno, sí, la extrañaba a ella. Porque ella estuvo en todos los momentos allá en el hospital. Allá en el rancho grande. Sí. Se quedaba a cuidarla y todo eso. Claro. ¿Se dio cuenta la vieja que hizo mal? Claro, sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntenos que es tarde. ¿Qué pasó? Y bueno, nos separamos y bueno, yo le dije que no quería separarme y que yo iba a arreglar todo esto y que íbamos a hacer una pieza al fondo de casa. Sí. Y al final, primero me dijo que sí, después me dijo que no y bueno, tal. Y al final se fue. ¿Y? Y a raíz de eso, está, cuando pasaron... Como decía, ya sé que tenía otra pareja. Yo escuché mal o usted dijo que su ex-mujer o su mujer o su pareja que fue, ya tenía otro hombre. ¿Cuánto tiempo pasó desde que usted y ella dejaron hasta que ella encontró otro hombre? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ella dejó? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ella tenía otro hombre a los dos meses de dejar con usted? No, no. Cada uno procesa esta situación como mejor puede. Sí. Sí. Claro. O sea, ella ya tenía otro hombre a los dos meses de dejar con usted. Sí. Bien. ¿Usted estaba triste por eso? Sí, bueno, a lo primero que se fue, sí, estaba mal, no comía, pasé toda una semana mal, no comía, no tomaba nada, incluso estaba lleno de unos cursos de donde yo estaba, había cambiado de trabajo. Sí. No empecé a seguridad y bueno, no comía nada, me iba de mañana y venía de noche y no comía nada, re amargado y llorando por la calle y bueno. Este. Entiendo. ¿Cuánto hace que dejaron ustedes? Hace dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y usted no se repuso? Sí, no, yo después con los meses me repuse, sí. Sí. ¿Y que consiguió otra pareja? ¿Qué quiere? Consiguió otra pareja, sí. Bien. Y bueno. Y después, cuando conocí, bueno, puse la foto de ella en el WhatsApp. ¿En dónde? Y bueno, y ella una vuelta, porque ella me bloqueaba y me desbloqueaba. Pará, ¿de dónde lo bloqueaba? De WhatsApp. Ah, lo bloqueaba y lo desbloqueaba. Sí. Bien, ¿y? Sí. Y bueno, cuando vio que yo había puesto una foto con esa pareja que yo estaba. Oh. ¿Qué pasó ahí? Me dijo, qué lástima que no hay chance, algo así me había puesto. Qué lástima que no tenemos chance. Sí. ¿Y? Y bueno, me lo dijo cuando yo tenía pareja y ella estaba con pareja. ¿Y qué pasó? Ah, atención. Y bueno, está, después con el tiempo este... Bueno, sí. ¿Ella no tiene pareja hoy? Sí. Ahora no, creo que no. ¿Y usted? Yo tampoco, yo tampoco. ¿Cuál es la mano que está necesitando? Gracias. Primeramente, la semana pasada le dije que estaba escuchando a Petit Yati y me dijo... Ah, atención. Bueno, mandale un mensaje, capaz que tenés chance, me puso. ¿Y yo contigo? Sí, boludo, me dice. ¿Qué? La mano respira, Petit Yati. Sí. ¿Hay que llamarla a ella? ¿A ella? A ver qué onda y... Atención. Es verdad que... ¿Cómo se llama ella? Gabriela. ¿Hay que llamar a Gaby para qué? Para que me dé la oportunidad para volver de vuelta y que sea como al principio y que quiero vivir con ella. Sí. Vamos todavía. ¿Vos querés vivir con ella pero no con tu madre? Sí, lo que se dé. Lo que se dé. Bien. ¿Vos se está viviendo con tu madre hoy día? Sí, sí, sí. Atención. Ah. ¿Y ella? Sí. Con la madre. Ella no sé, no sé por qué no... Yo no le pregunto nada. Hablamos dos o tres palabras en las semanas pero... Sí. Pero nada. Pero nada. No. ¿Vos habías armado o rearmado tu relación? Sí. Sí, ah. Sí. El año pasado pero... ¿Dejaste con ella? No. Sí, sí, sí. Sí. ¿Vos querés volver con Gaby? Sí. ¿Vos te hacés responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar? Sí, Patti. Sí, sí. ¡Ven! ¡Ven! Volverte a ver. Es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver. ¡Ahí vamos! ¡Que me reponer! ¡Que lindo! Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz. Acá hay amor, eh. Porque sin ti. Acá hay verdadero amor. No tiene raíz, ni una razón para vivir. Está sonando el teléfono. Suena el teléfono. Hola. Gaby. ¿Cómo estás? Quiero hablar. ¿Todo bien, Gaby? ¿No sabés quién habla? ¿Cómo? Gaby, te habla Petinati de Malos Pensamientos. ¿Se desmayó? ¿Se desmayó? Sí. Sí. ¿Se desmayó? ¡Ahí vamos! Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Porfis. ¿Qué le pasó? ¿Se emocionó? 9. No. Sí. No. Porfis. Dale. Dale. ¡Influjó! Apretá el verde, ¿viste cuando suena? Sí. 7, 5. Atendeme. Atendé, por favor. Ahí vamos otra vez. ¡Gaby! ¡Gaby! 9, 5. ¡Gaby! ...comunicado con... ...de mensajes de Movistar de... ...Gaby. ¿Apagó? Betty, volvés de una internación, ¿ves la casa de rojos? ¿Querés mandar todos a la vida? A ver. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ...Nueve. ¿Viste que los hombres somos un... ...tudo, dice? Siempre tropezamos con la misma piedra. ¡Está con otro! No se sabe, vamos a... Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ...de cristal ...que siempre estás en pie ...dejando melodías en... Leonardo. ¡Eh! Leonardo, ¿escuchaste la voz de Gaby? No, no la escuché, ¿no? ¡Qué linda voz tiene! Sí. Sí. Cuando le dije quién era, cortó el teléfono. No sé si se desmayó, si se quedó sin saldo, si le robaron el celular. No sé. O si nos quiso mandar acá, no sé. No entiendo, porque ella me dijo y... y bueno, y yo... Ayer que había mandado un mensaje, este... No, ayer no, antes de ayer había mandado un mensaje y le comenté eso. Este... y me puso... Ah, capaz que no había... Pusiste mal el número. No, sí, puse mal. Puse bien el número, le digo. Sí. Sí. Y ella fue que me dijo llamá a Peti y capaz que tenés suerte. Bueno. No entiendo. ¿Vos la amás? Yo sí. ¿La amás? Sí. Le puse un mensaje el otro día. ¿Qué decía el mensaje? Atención. Que la amaba desde el primer momento. ¿Qué? Te amo, te amo desde el primer momento en que te vi, claro. Sí. Te amo desde el primer momento en que te vi. ¿La conocés? Sí. Claro. Esto le escribiste. Ella no tengo nada que quejarme porque ella siempre fue nada. Ella no tengo nada que quejarme. Fue una compañera. Sí. Detenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te toca, Leonardo. Te amo aunque no está fácil. Te amo, David. Vos sabés que queda así. Bueno, escuchá. ¿Vamos a llamarla de nuevo? Sí. Si no atiende, le cantamos esto. ¿Está? ¿La conocés? ¿La ubicás? ¿Cómo es el tema? Yo te voy a ir tirando las frases. ¿Está? A ver cómo arranca la primera estrofa. Estábamos allí sentados frente a frente. Bien, perfecto. Dale. Vamos. Leonardo. Sí. Llamemos a Gaby. Si no atiende, le cantamos. Sí. Vamos. ¿Qué quiero hacer? Volverte a ver. ¿Por qué son así? ¿Por qué? Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Leonardo. Por él. Deje un mensaje de la televisión. Le cantamos. Cuando termine podrá seleccionar más opciones presionando la tecla numeral. Dale. Estábamos allí sentados. Me hubieran visto. Estamos aquí sentados. Estábamos allí sentados. Frente a frente. Frente a frente. No podía faltarnos la luna. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa. Y todo nos causaba risa. Como dos tontos. Como dos tontos. Y yo que no veía la hora. Y yo que no veía a la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir. De tenerte y poderte decir te amo. Desde el primer momento que te di. Y hace tiempo te buscaba. Hace tiempo te buscaba. Y ya te imaginaba así. Te amo. Te amo. Vamos. Aunque no es tan fácil de decir. Aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Y defino lo que siento con estas palabras. Gritalo, te amo. Te amo. David, te amo. Afuera. Con malos pensamientos. Con malos pensamientos. Y de pronto nos rodeó el silencio. Y le empezó la radio. Nos vamos. Gracias a todos. En todo el país y en todo el mundo. Dios es risa. Chao, hasta mañana. Presentó Dice.